Las intensas lluvias que se han registrado en la ciudad de Morelia y sus alrededores ha causado el reblandecimiento de varias zonas en riesgo de deslave. Este martes por la tarde, precisamente, a consecuencia del reblandecimiento de una ladera en las inmediaciones de la colonia Hombres Ilustres al poniente de la zona urbana, ocasionó el deslave de una luz de tierra que arrasó una barda, lo que causó severos daños a dos humildes viviendas construidas de madera y láminas de cartón. En el lugar resultaron lesionadas tres personas, que fueron identificadas como Elvira González de 51 años, Lucero Vieira de 21 años y la menor de solo seis meses de edad, Guadalupe Hernández, quienes fueron canalizadas por paramédicos a diferentes hospitales para su atención médica. Esta zona en la calle Jacuaro fue asegurada por personal de bomberos y protección civil municipal a fin de poder realizar los estudios correspondientes y dar seguridad a los habitantes de la colonia. Gracias por ver el video.